mis amigos en el vídeo de hoy os enseñaré a obtener rumbos y distancias con o sin viento y de esta manera obtendréis el título de patrón de yate de una forma rápida sencilla y segura vamos manos a la obra veamos el primer ejercicio que es calcular el rumbo y distancia entre dos puntos sin viento el ejemplo es calcular el rumbo de aguja que deberá de seguir la distancia para navegar desde punta europa a punta al mina con una declinación magnética de 2 grados noroeste y un desvío de 6 grados oeste nos dice que hallemos el rumbo de aguja y la distancia vayamos a la carta náutica lo primero que haremos será identificar punta europa y punta al mina ya lo tenemos identificados punto europa y punta al mina ahora con la regla lo que hacemos es unir punta europa y punta al mina ya está unido el siguiente paso es colocar bien el transportador de ángulos en punta europa lo colocamos correctamente vemos que esté correctamente colocado y vemos que tiene una demora verdadera de 167 grados bien en la carta náutica hemos obtenido un rumbo verdadero de 167 grados por lo cual ya podemos hallar nuestra corrección total que la fórmula es corrección total es igual a más menos declinación magnética más más menos el desvío tanto la declinación magnética como el desvío son del punto cardinal oeste por lo cual le ponemos el signo negativo y obtenemos una corrección total de menos 8 grados pues ya podemos hallar el rumbo de aguja la fórmula del rumbo de aguja el rumbo verdadero menos más menos corrección total nuestro rumbo verdadero era 167 grados menos menos 8 grados obtenemos un rumbo de aguja de 175 grados pues ya podemos contestar la primera pregunta que era rumbo de aguja 175 grados vayamos nuevamente a la carta náutica para obtener la distancia para medir la distancia entre punta europa y punta almina es muy sencillo cogemos nuestro compás cogemos la medida que hay entre un lugar y el otro una vez que tenemos la distancia en el compás nos vamos a esta escala ponemos y marcamos aunque mi carta navegación está hecha polvo y vemos que hay 5 10 11 12 13 13 con 6 hay 13,6 millas bien ya hemos obtenido la distancia en la carta náutica que nos dice que tenemos una distancia de 13,6 millas pasemos al siguiente ejercicio en el siguiente problema nos dice que hallemos el rumbo para pasar a una distancia de un punto de la costa sin viento veamos el problema nos dice calcular el rumbo de aguja para pasar a 5 millas de punta al mina saliendo desde punta europa existe una corrección total de 5 grados que nos dice que saquemos simplemente el rumbo de aguja vayámonos a la carta náutica para obtener el rumbo verdadero lo primero que haremos con el compás es coger las 5 millas ahí las tenemos nos vamos a punta al mina y marcamos punta al mina ya está marcada punta al mina nos vamos a punta europa y buscamos para que pase a 5 millas desde punta al mina ahí trazamos la línea vale una vez la línea trazada nos vamos a punta europa con nuestro transportador de ángulos lo ponemos correctamente ahí y vemos que tiene una demora verdadera de 146 grados bien ya hemos obtenido el rumbo verdadero en la carta náutica que son 146 grados pues ya podemos realizar la operación para obtener rumbo de aguja que es rumbo verdadero menos más menos corrección total nuestro rumbo verdadero son 146 grados que lo hemos obtenido en la carta náutica y el problema nos dice que la corrección total son 5 grados pues obtenemos un rumbo de aguja de 141 grados y iremos con nuestro rumbo de aguja para pasar a 5 millas de punta al mina saliendo desde punta europa serán 141 grados pasemos al tercer problema vamos a empezar a complicar los ejercicios debido a que vamos a empezar a navegar con viento y vamos a sacar el punto de superficie la distancia y la situación final veamos este ejercicio en latitud 36 grados 5 minutos norte y longitud 6 grados 10 minutos oeste navegando al rumbo de aguja 157 grados y una corrección total de menos 9 grados y una velocidad de 13,3 nudos tenemos un viento fuerte del oeste que nos produce un abatimiento de 8 grados cuál será nuestra situación estimada en 45 minutos nos pregunta cuál será nuestra situación en 45 minutos lo primero que haremos será hallar nuestro rumbo verdadero para ello ponemos la fórmula rumbo verdadero es igual a rumbo de aguja más más menos la corrección total nos dice que nuestro rumbo de aguja son 157 grados y nuestra corrección total son menos 9 grados por lo cual nuestro rumbo verdadero son 148 grados pues ahora podemos hallar nuestro rumbo de superficie rumbo de superficie es igual a rumbo verdadero que lo tenemos más más menos el abatimiento que también lo tenemos pero tenemos que saber si es positivo o negativo o sea si el viento da a estribor o a vavor veamos más o menos tenemos 148 grados de rumbo verdadero o sea más o menos así iría nuestra embarcación y el viento nos daría por el oeste por lo cual nos daría en vavor y por lo cual sería un signo negativo pues ya sabemos que el rumbo verdadero son 148 grados más y nuestro abatimiento tiene un signo negativo que es menos 8 grados por lo cual nuestro rumbo de superficie son 140 grados vayámonos a nuestra carta náutica lo primero que haremos será localizar nuestro paralelo localizamos nuestro paralelo ya lo tenemos ahí más o menos está recto y marcamos una línea posteriormente buscamos nuestro meridiano aquí lo tenemos y marcamos la siguiente este punto donde se juntan las dos líneas es nuestra situación le ponemos una S ahora con el transportador de ángulos lo colocamos en nuestra intersección y marcamos nuestro rumbo de superficie que son 140 grados aquí son 140 grados y lo juntamos el rumbo de superficie lo vamos a marcar RS que es nuestro rumbo de superficie ya hemos sacado el ejercicio en la carta pues ahora sigamos si una hora son 4 cuartos 45 minutos son 3 cuartos por lo cual si vamos a 13,3 nudos la hora en un cuarto vamos a recorrer 3,3 millas por lo cual si multiplicamos 3,3 millas por 3 cuartos es igual a 9,9 millas redondeamos 10 millas vayámonos nuevamente a nuestra carta náutica ahora con el compás nos vamos a la escala marcamos las 10 millas que la distancia recorrida ahí está nos vamos a nuestro punto S y marcamos sobre nuestra raya de rumbo de superficie o sea RS marcamos y en este punto es nuestra situación estimada bien pues nuestra situación en 45 minutos será una latitud de 35 grados 56,8 minutos norte y una longitud de 6 grados 1,5 minutos oeste veamos el siguiente ejercicio en el siguiente ejercicio vamos a obtener el rumbo y distancia entre dos puntos con viento veamos el ejercicio nos dice calcular el rumbo de aguja para dirigirnos al cabo de trafalgar y el tiempo que tardaremos en llegar y el tiempo que tardaremos en llegar sopla un viento del norte que nos abate 3 grados nuestra velocidad es de 5 nudos y una corrección total de menos 3 grados nos dice que obtengamos el rumbo de aguja y también nos dice que obtengamos el tiempo en llegar vayámonos a nuestra carta náutica lo primero que haremos será ubicarnos mediante meridiano y el paralelo esta es nuestra situación ¿vale? posteriormente trazamos una línea que pase por nuestro destino ya está trazada y esta línea se llama rumbo de superficie mediante el transportador de ángulos lo cuadramos bien ahí se encuentra cuadrado y medimos el rumbo de superficie este rumbo de superficie tiene 302 grados bien, ya hemos obtenido nuestro rumbo de superficie y podemos poner nuestra embarcación y vemos que el viento que sopla del norte que nos abate 3 grados nos da en la cara de estribor por lo cual es un símbolo positivo ya podemos obtener el rumbo verdadero que es igual al rumbo de superficie menos más menos el abatimiento el rumbo de superficie son 302 grados menos el abatimiento como da estribor es positivo menos 3 grados por lo cual obtenemos un rumbo verdadero de 299 grados ya podemos obtener el rumbo de aguja que es lo primero que nos pregunta el problema el rumbo de aguja es igual al rumbo verdadero menos más menos la corrección total el rumbo verdadero son 299 grados menos la corrección total que son menos 3 grados obtenemos un rumbo de aguja de 302 grados vayámonos nuevamente a la carta anáutica para medir la distancia mediante el compás medimos la distancia que hay desde nuestra situación a nuestro destino una vez medida la distancia nos vamos a la escala aunque mi carta está hecha en papilla y marcamos y vemos que tiene 1,2 2,4 millas bien chicos ahora vamos a obtener el tiempo la fórmula del tiempo es tiempo es igual a distancia dividido por la velocidad la distancia son 2,4 millas dividido entre 5 por lo cual nos sale un tiempo de 0,48 horas recordar que una hora son 60 minutos por lo cual 0,48 lo vamos a multiplicar por 60 y obtenemos 28,8 minutos lo redondeamos a 29 minutos pues diremos que tardaremos en llegar 0,48 horas o 29 minutos pasemos al último ejercicio en el último ejercicio de hoy vamos a hacer un rumbo para pasar a una distancia de un punto de la costa con viento veamos el ejercicio a las 20 horas nos encontramos en nuestra situación desde este punto damos rumbo para pasar a 5 millas del cabo roche hay un viento de tramontana que nos abate 4 grados y una corrección total de menos 6 grados que rumbo de aguja deberemos de seguir nos pide únicamente el rumbo de aguja vayamos a la carta náutica lo primero que haremos será localizar nuestra situación mediante meridiano y el paralelo una vez ubicada nuestra situación mediante el compás medimos en la escala 5 millas teniendo en el compás la distancia de 5 millas marcamos nuestra circunferencia desde el cabo roche marcamos ahora desde nuestra situación trazamos una línea que pase a 5 millas desde el cabo roche ya está la línea trazada esta línea es el rumbo de superficie ahora con el transportador de ángulos lo ponemos correctamente y observamos que tiene un rumbo de superficie de 332 grados lo apuntamos ya tenemos nuestro rumbo de superficie mis chiquitines ya tenemos nuestro rumbo de superficie por lo cual vamos a poner la embarcación en el rumbo de superficie ya la tenemos puesta y nos viene un viento de tramontana tramontana recordar que es el norte que nos abate 4 grados nos viene del norte por lo cual nos da en nuestra cara de estribor tenemos un abatimiento positivo por lo cual ya podemos realizar la fórmula para obtener el rumbo verdadero que es rumbo de superficie menos más menos el abatimiento por lo cual tenemos un rumbo de superficie de 332 grados menos el abatimiento debido que nos da en nuestra cara de estribor es positivo por lo cual 4 grados obtenemos un rumbo verdadero de 328 grados una vez que hemos obtenido el rumbo verdadero y como el ejercicio nos da también la corrección total ya podemos obtener el rumbo de aguja la fórmula es rumbo de aguja es igual a rumbo verdadero menos más menos la corrección total nuestro rumbo verdadero son 328 grados menos menos 6 grados de corrección total obtenemos un rumbo de aguja de 334 grados pues nuestro rumbo de aguja son 334 grados si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme un me gusta y los comentarios que son muy importantes también os recuerdo que el canal es totalmente gratuito hasta el próximo vídeo ¡Gracias!